Dime por qué You need to tell me what you're thinking Lo puedo ver en tus ojos Cada lágrima que cae Algo me dice que tal vez no sea lo mismo Dirás que todo sigue igual Y que todo saldrá bien Si tu corazón no lo sabe ¿Cómo vas a demostrarme? Estás dando la noción Estás pasando una emoción, amor Estás pasando emociones Escúchame Si tú me llamas, tratarás mucho más Si realmente son emociones Si realmente me llamas, tienes que tratar mucho más Cuéntale, Frost Si algo anda mal Tratemos de superar No hay nada que termine este amor Oh, estos no son juegos Niña, me culparé Y si es a mí que me engañas Mi corazón no lo cree Estás dando la noción Estás pasando una emoción, amor Estás pasando emociones Escúchame Escúchame Si tú me llamas, tratarás mucho más Oh, seriamente son emociones Entiendes lo que estoy tratando de decir Suave Escucha Por favor, no digas que no te amo Sabes que me importas tú Solo sé Solo sé Que te necesito, baby Te estoy amando Te estoy deseando Siempre quiero que estés aquí Hablemos Hablemos Esta es la situación Yo no puedo leer tu mente Si hay algún problema Es que estás pasando una emoción, amor Oh, estás pasando Te emociones Escúchame Y si tú me llamas, tratarás mucho más Oh, seriamente son emociones Pasando emociones, niña, niña Y si estás pasando una emoción, amor Amor, amor, amor Si estás pasando emociones Y si tú me llamas, tratarás mucho más Estás pasando emociones Y si tú me llamas, tratarás mucho más Estás pasando emociones Y si tú me llamas, tratarás mucho más Estás pasando emociones Oh, si tú me llamas, cantando emociones Oh, si tú sabes lo que digo, canta conmigo Estás pasando emociones Estás pasando emociones Y si tú me llamas, tratarás mucho más